El Evangelio de San Juan Terminamos semana, maravilloso, ¿verdad? Va avanzando el tiempo de Pascua. Del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 16, 21. Después que Jesús dio de comer a la multitud, anocheció y sus discípulos bajaron al lago. Subieron a una barca y empezaron a cruzar el lago en dirección de Cafarnaún. Era ya de noche y Jesús no los había alcanzado. Como soplaba un fuerte viento, empezaron a levantarse las olas en el lago. Habían, pues, avanzado como unos cinco kilómetros cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el lago y se acercaba a la barca y se llenaron de temor. Pero Jesús les dijo, soy yo, no tengan miedo. Quisieron hacerlo subir a la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar donde iban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es el lago en un momento tempestuoso. Ellos entonces claman por Jesús. Él es su seguridad y en efecto aparece Él y todo viene a hacerse calmado y seguro y también cierto. Se cuenta que los navegantes, sobre todo aquellos navegantes de barcos de vela y de remo, cuando hay fuerte viento, no luchan contra el viento, se dejan llevar por el viento. Es decir, no reman. Cuando hay tempestad, despliegan las velas y deja que la barca avance al ritmo de las aguas. Ya llegará el momento en el cual de nuevo podrán remar. Pero saben que el agua las va llevando y el viento les va empujando. Es dejarse llevar. Es como esta bella planta, bellas pencas. Mira la fertilidad. Son cultivadas aquí, en Villaquempis, Manizales. Pero mira, estas pencas simplemente se siembran y crecen hasta llegar a esta belleza. Pero porque se dejan llevar, se dejan llevar del día y de la noche, del sol y de la lluvia, del frío y del calor. Se dejan llevar y van creciendo y la luz les va actuando toda su clorofila. Y se dejan llevar. No será en parte lo que debemos hacer tú y yo, dejarnos llevar de Jesús. Deja que Jesús haga en nosotros su voluntad. Que Jesús nos vaya puliendo, nos vaya llevando. Cada día nos vaya regalando la manera para ser santos, para cumplir su voluntad, para ser sus discípulos misioneros en el mundo de hoy. Jesús obra tu fuerza pascual. Que nosotros, como la nave en el mar, como los discípulos en el mar, como la planta al aire libre, dejemos que tú actúes. Porque es mejor lo que tú nos das que a veces lo que nosotros podemos darnos. Que nos dejemos iluminar de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.